Noche de paz Un pueblo que sufre herida caliente Nace un niño que no calla la voz No me harán sentir el frío en la soledad Tampoco me castigo Encerrarme en algún lugar Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz renacerá Nadie aprende a escuchar Nadie aprende a gritar Gloria al ser que despierta y ama en paz Navidad de palomas Necesito esperanza No me voy a esconder Voy a salir a cantar No me harán sentir el frío en la soledad Tampoco me castigo Encerrarme en algún lugar Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz renacerá No me harán sentir el frío en la soledad Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz renacerá Mi voz me nacerá. Mi voz me nacerá. Mi voz me nacerá. Y me quiso de este amor alimentándose el sol de los amaneceres de Puerto Boyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás. Como una semilla que no puede ver la luz. Un diosos raíces mucho más profundo amor. Y te miraba. Te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana. Llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día. Como a vos jóvenes, adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Un diosos raíces mucho más profundo amor. 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 Uy. Un diosos raíces mucho más profundo amor. Un diosos raíces mucho más profundo. Como el palo y el sol Brillándonos Una vez Y otra vez Y otra vez No iremos a dormir amor No vivir normal Hoy que somos vos Que hacemos Dios Te daré poemas De orgullos Violencia de mar Mi sabor Y mi olor Toda Mi humanidad Quiero una vez Otra vez Y otra más Quiero una vez Y otra vez Y otra más Y otra más No iremos a dormir amor Y otra vez No iremos a dormir amor Y otra vez No iremos a dormir amor Como el padre Sol Brillándonos No iremos a dormirreto No iremos a dormir ¡Gracias! 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 Este es mi mundo ¿Por qué no sentir Orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir Si no podemos decir Soy No Soy 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 Cogieron piedad No busco aplausos Soy Mi boca Mi propio tambor Dicen que está mal Yo creo que es hermoso ¿Por qué Tengo que amarte Como los ojos Dicen Tratadentro Las cosas de mi mundo La vergüenza y la real No es lo poder gritar Yo que soy Lo que soy 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 lo que soy Tengo que dar Escusas Por eso A nadie Algo mal El sol sale igual Para mí Para ellos Tenemos Una Sotra vida Sin el topón Porque Mojitos Como de verdad Somos No quiero No quiero Me quiero No voy a En ti Yo soy Lo que soy No quiero No quiero ¡Gracias! 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 Soy lo que soy ¡Ay, qué timidez! ¡Qué timidez es cuanto... ¡Soy lo que soy! ¡Soy lo que soy! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Sí, suena fenómeno! Un poquito más, para que se entreguen todos que suena fenómeno. ¡Soy lo que soy! ¡Soy lo que soy! Soy lo que soy 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 Soy lo que soy